¿Sí, mamá? Hija, estoy preocupada por ti. Estoy bien, no te preocupes. Selenia. Mamá, estoy bien, no te preocupes. Ismael y yo decidimos... separarnos. Ah, ¿se separarán? Sí. ¿No hice lo correcto? Lo que tú decidas será lo correcto. Yo apoyo tus decisiones. Gracias, mamá. Quiero preguntarte algo. Claro. ¿Tú sabías? ¿Qué? Que se casó por dinero. Hola a todos. Bienvenidos a Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Dime, ¿qué traes en las bolsas, querida? Eh, me compré un vestido. ¿Por qué voy a ir a una boda? Mario, ¿podrías maquillarme? Voy tarde y tengo prisa. Eres muy joven para eso. Claro que no. Anda. Ay, ¿quién se va a casar? Ay, cuéntanos. Oye, dime, ¿la boda a la que vas es de Sara? Claro que no. Mi hermana aún no quiere casarse. Voy a ir a la boda de un pariente. Nadie se arregla tanto para ir con un pariente. ¿Qué te voy a hacer en el cabello? Dime. Un peinado a la moda. Ajá. ¿Me pongo el vestido antes o después? Ay, espera. Primero te lavaré el cabello. Bien. Ven por aquí. ¿Cómo te atreves a venir? Mamá. Tú ya no eres mi hijo. Mamá, déjame entrar. No. Mamá. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves a venir? Fui la burla de las criadas por tu culpa. Ayer todos se rieron a mis espaldas. Pensaban que estaba fuera de lugar. ¿Qué pensará la familia de ti? ¿Qué dirán cuando no estés en tu casa? Mamá, ¿sabes por qué me casé con Selenia? Por favor, no hables así. Dijiste que estaba enferma. ¿Y qué moriría si la dejabas? ¿Y lo está? ¿De qué? Yo ayer la vi muy sana. ¿Es otra mentira tuya? Mamá, está enferma. La semana... Ismael, no permitiré que sigas mintiéndome. No sé cómo sigues en esa casa. Tu esposa compra el que fue a tu hogar sin decirte y me lo renta por unas monedas y tú sigues ahí como si no pasara nada. ¿Qué no piensas en...? Nos separaremos. Selenia me dejó. ¿Contenta? ¿Te sientes mejor? Lo lograste. ¿Me estás culpando? Tú fuiste el que endañó a todos. Todo es mi culpa, ¿cierto? Es mi culpa. Que papá pidiera un préstamo a la mafia y luego se suicidara no tiene nada que ver. ¿Me encantó? Mírate. Eres más bella que tu hermana. ¿Verdad que sí? ¡Ay, ay, ay! Me pondré los zapatos. ¿Puedo dejar las bolsas aquí, Mario? Vendré por ellas más tarde. Claro, Carmen, no hay problema. ¿Carmen? ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? Mira nada más, mira nada más. Zapatos, maquillaje y peinado. ¿Qué te pasa? ¿De dónde salió este vestido? Mamá, yo... Dime por qué estás vestida así. ¿Qué te pasa? ¿Vas a algún lugar? Va a una boda. ¿Qué? Mamá, por favor. ¿Carmen? Ven aquí. Vas a la boda de tu hermana, ¿verdad? Entonces no me invito a mí, pero a ti sí. Mamá, déjame ir a la boda. No irás a ningún lado. Mamá, déjame, me iré a la boda. No puedes ir. No hay lugar para ti ahí. Mamá, suéltame. Vamos directo a la casa, camina.